Y con más fuerza, Alex Como suena ese charanguito Con fuerza Dale, con fuerza, con fuerza Y como un castaíra Yo nuestro se terminó Ya no hay nada que hacer Lo nuestro se acabó Ya no hay nada que decir Lo nuestro se terminó Ya no hay nada que hacer Lo nuestro se acabó Ya no hay nada que decir Lo nuestro se terminó Lo nuestro se acabó Ya no hay nada que hacer Pues vamos bailando, vamos gozando Así, zapatito, es zapatito, es el zapatito Tú te irás mi amor, por donde sale el sol Yo me iré mi amor, por donde se esconde el sol Yo me iré mi amor, cegando mis pasos Con lágrimas de dolor, con lágrimas de dolor ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si un amor se va, otra venta Pues vamos bailando, eso, así, así Lo nuestro se terminó Ya no hay nada que hacer Lo nuestro se acabó Ya no hay nada que decir Lo nuestro se terminó Ya no hay nada que hacer Lo nuestro se acabó Ya no hay nada que decir Si lo nuestro se terminó Si lo nuestro se acabó Pues vámonos, vámonos, vámonos Águilas récord, poder que se siente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!